Este año la economía ha sido centro de las noticias del país, por eso hoy les cuento cinco noticias económicas muy importantes de este año. Primero, la reforma tributaria. Un día después de la posición, el gobierno de Gustavo Petro presentó la reforma tributaria más ambiciosa en la historia de nuestro país. Tras más de tres meses de discusión con todos los gremios, los ciudadanos y políticos, el Congreso aprobó esta iniciativa con la que se recaudarán casi 20 billones de pesos en 2023. Y con esta reforma, quienes ganen más de 10 millones de pesos mensuales tendrán que pagar más. Asimismo, las empresas del sector minero energético fueron las más impactadas. La divisa estadounidense tocó niveles máximos nunca antes vistos, sobrepasando los 5.000 pesos. De hecho, la tasa representativa del mercado del 5 de noviembre tocó la máxima del año a 5.061 pesos. Y la causa de esto es una mezcla de los factores externos e internos. Y muy ligado a lo que les cuento del dólar está el aumento histórico de la tasa de interés del Banco de la República. ¿Y eso qué es? Pues que ese banco, que es el que le presta a los bancos comerciales que nos prestan dinero a nosotros, subió su tasa de interés a un máximo histórico. De hecho, en noviembre la tasa iba en 11%, un nivel nunca antes visto desde hace 21 años, es decir, desde el 2001. Y esto lo hace para frenar el alto costo de vida que estamos teniendo en nuestro país. 4. Las ofertas públicas de adquisición. Estas famosas OPA pasaron de la Bolsa de Valores de Colombia a las asambleas y ahora a los tribunales, en medio de una batalla jurídica. Lo que ocurrió es que las compañías del Grupo Empresarial Antioqueño fueron objeto de 8 OPA. De hecho, desde marzo, los socios de las compañías se reunieron varias veces para cambiar a los miembros de sus juntas. Y en las últimas semanas inició un nuevo capítulo, que es el jurídico. Y ahora se espera que el GEA y el Grupo Gilinski se encuentren en los tribunales. Y 5. El presupuesto general de la nación. Esto es muy importante y el Congreso ya lo aprobó por 400,5 billones de pesos. ¿Este plan qué es? Pues es la carta de navegación financiera del gobierno Petro para el próximo año y es clave para el financiamiento de varios programas sociales. Los tres sectores que tienen más dinero son educación, salud y hacienda. Gracias. 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 Gracias.